Se viraliza video de Masi en un concierto y es que resulta ser que ya muchos sabrán que hace muy poco y yo Juan y Masi rompieron su relación o por lo menos lo hicieron público porque se entiende que ya la ruptura habría sido ya hace un tiempo. ¿Qué pasa? Que en Twitter están compartiendo un post que ya cuenta con 21.000 likes donde se le ve muy feliz a Masi y la gente está tachando de que si Masi ya superó la ruptura mientras tanto yo Juan dos semanas sin hacer directos. Dice, y yo Juan, dos semanas sin enchufar directo, Masi, está claro quién ha pasado el duelo durante los últimos meses de relación y quién seguía creyendo que había solución. Ya esto es lo típico, ¿no? Que no se han visto esos memes en el que una ruptura y ponen al chico como que triste, ¿no? Y luego ponen a la chica como que se va de fiesta y estas cosas, ¿no? Pues veamos, veamos y luego contexto porque claro, también hay que ver eso. Ok, le muteo porque tiene copyright y ya está, ya está. Ahí ponen un video de Masi, se le ve muy feliz. Y bueno, vamos a esperar que acabe el video que ya acabó, listo. Y el caso es que esto mismo también pasó hace muy poco, no me acuerdo exactamente qué pasó con Masi, con alguien en, le vio, no sé si era una persona, Thor, no sé qué era, con una cara como de, qué guapo, ¿no? Algo así lo que interpretó la gente. Sin embargo, este video que acabamos de ver, ojo, dice, Masi trabaja para Operación Triunfo 2023 y por contrato ha tenido que asistir a todos los conciertos de la gira. Este es uno de ellos, el cual tuvo lugar hace un mes. Perfecto. Ok, básicamente, este video que acabamos de ver, que la gente está usando como para decir que Masi ya superó la relación, es de hace un mes. Por ejemplo, aquí uno pone, ahora Masi se siente libre porque hizo el duelo en la relación, y Johan en unos años encontrará la adecuada con la que será feliz, y formará una familia. Cuando Masi quiera darse cuenta, ya tendrá el muro delante con gatos y cajas de ansiolíticos vacías. Oh, sí, amigo. O sea, yo sé que la gente tiene esa idea de que, eh, ay, ¿cómo lo explico? Porque es un tema que se creen que va a pasar con todas las mujeres, o bueno, con las que van a fiestas y tal. Que estas chicas, eh, ahora mismo solo están pensando en salir en fiestas, eh, en tener una aventura, como quieras llamarle, y no están pensando, pues, en formalizar. Es que no tiene sentido lo que acaba de decir este usuario, porque Masi quería tener hijos, o sea, yo qué sé, yo qué sé, yo qué sé. Y bueno, ya sabemos que, eh, mayormente las mujeres así solteras y tal, son las que tienen gatos y yo qué sé, o sea, es algo que nos venden, ¿no? De que la mujer está soltera, con gatos, en la casa, feminista, yo qué sé, no sé, así te lo venden, ¿no? Pone una usuaria, o usuario. Primero la novia perfecta, luego la culpable por anteponer sus sueños profesionales y personales a la relación. Y ahora la juzgáis por seguir adelante con su vida, con normalidad y salir de casa. Si fuera por vosotros, las mujeres, no volveríamos a ver la luz del sol. Ya, ya, entiendo el punto. ¿Entiendo el punto? Eh, sí, sí, entiendo el punto. O sea, básicamente que Masi, pues, está haciendo algo que, bueno, a ver. Es que, ¿qué te puedo decir? La gente le ve, le ve así feliz, eh, con ese tipo de prenda. Yo recuerdo que hace muy poco se viralizó un video en el que unas mujeres se iban a una fiesta y estaban ya casi sin ropa, ¿no? Y no sé si estarán comparando a Masi con esas mujeres. No tengo ni idea, es un tema tan complejo que, que la verdad no sabría, ¿eh? Eh, pero bueno, seguimos. Dice. Eh, bueno, aquí tenemos otro post. Mientras el hijo Juan debe estar ingresado en el centro psiquiátrico más cercano. Esto es una exageración de las buenas. Masi de fiesta porque ahora está sanando. Es increíble cómo los patrones biológicos se dan en absolutamente todas las parejas. Él está destrozado en casa y ella empoderada de fiesta por fin libre. Ya, ya, es lo que acabo de decir, ¿no? Esta idea que muchos tienen. Madre santa, ¿qué es esto? No puedo parar de opinar que put, payasada, pasada, perdón, rorro, tratwife y yo Juan y Masi. Biden, la psicóloga. Bueno, está básicamente resumiendo todo lo que ha pasado en la última semana, ¿no? Locura, ¿no? Aquí otro pone, ya lo vimos. Eh, Juan de Dios. Hay peña dedicando su verano a la ruptura de Yojuan y Masi. Y a una tía con voz de Mickey Mouse que le hace macarrones al novio. Es cierto, amigo. Yo soy uno de ellos. Y Yojuan, dos semanas sin enchufar directo. Masi, bueno, esto era lo que acabamos de ver, ¿no? Entonces, básicamente, eh... Eso es lo que está pasando. Hay gente ajustando este video, criticando a Masi por salir y pasárselo bien. Lo que muchos no saben es que en este video aún estaba con Yojuan y es de hace un mes. Que también te digo, si ya quieres salir y pasárselo bien, pues igual que Yojuan. Ya. Ya, ya, entiendo. Si también es un poco exagerado, ¿no? Lo que te vende, o sea, Masi, pues... Estaba saliendo de fiesta cuando estaba con Yojuan. Por trabajo. O sea, que sonará ridícula, ¿no? Porque es que hay trabajos de todo tipo, amigo. Pero bueno, el caso es que se va a este concierto. No sé exactamente a qué se dedica Masi. Pero, pues, le están tachando como que se va de fiesta y tal. Que Yojuan está en casa sufriendo, llorando, muy triste. Yo que sé, lo típico. Sin hacer directos por dos semanas. Que no puede levantarse de la cama. Y Masi está... Feliz. O sea, como si no importase. O sea, como que si no hubiese sufrido, ¿no? Que es lo que te venden, ¿no? Pero claro, es un directo de... Bueno, video de hace un mes. ¿No? Y a ver, este... ¿Qué te podría decir? La gente lo que espera es ver a Masi triste. ¿No? Masi triste, que si tal. Que esto no va a pasar porque la gente en redes sociales no muestra ese lado. Y Yojuan no va a prender un directo llorando en su cama triste. O sea, eso ya la gente saluda a lo que llega. Lo que concluye. O sea, porque no vamos a ver a Yojuan en su cama llorando triste. Tomando, yo que sé, lo que sea. No vamos a ver esa parte de Yojuan. Cuando vuelva Yojuan va a estar en su mejor, bueno, entre comillas. Porque evidentemente no vas a superar nada en dos semanas, ni en un mes. Bueno, podría ser, pero me imagino que algo recordarás. Y yo que sé, chicos. Así es, así es. Hay gente que le afecta más a otros menos. Y podría ser que Yojuan le afecte más. ¿No? Masi no. Que ya quedará en cada uno. A mí la verdad que me vale completamente verga cada uno con su vida. Y ya, cada uno, pues, conseguirá lo que merece. ¿No? Pienso yo.